No me dejes nunca, vivo para ti, porque esa locura jamás tendría fin. Los pájaros llorarán y con apagada voz siempre cantarán, cuando sepan que tu amor para mí murió. Las hojas se secarán y la más hermosa flor se marchitará, cuando sepa que tu amor para mí murió. Pero no me dejarás, no me dejarás, tienes que amarme sin tregua y fin. Tú lo prometiste, sí, sé que lo cumplirás. Los pájaros llorarán y con apagada voz siempre cantarán, cuando sepan que tu amor para mí murió. Pero no me dejarás, no me dejarás, tienes que amarme sin tregua y fin. Tú lo prometiste, sí, sé que lo cumplirás. Los pájaros gozarán y con una alegre voz siempre cantarán, cuando sepan que tu amor para mí será. Que tu amor para mí será, será, será.